¡Goya! ¡Goya! ¡Cachuca su rara! ¡Cachuca su rara! ¡Goya! ¡Muy bonita! Es duro hoy pero yo creo que ganamos 2-1. Sí, sobre todo si hacen los seleccionados, pues sí nos ha pesado, pero con lo que tenemos, con la cantera, lo que hay, pues vamos a seguir adelante. Esto es Puma ni modo, los que conocemos Pumas, sabemos que así es, jugándola con chavitos. Bien, bien, tuvimos un tropezón ahí con los jaguares, pero vamos a levantar hoy, vamos a ganarle a los Pumas. No van por más, no van por más, aquí estamos en casa, vamos a acabar con los mariposos. Vamos a acabar con los gatitos. La pérdida de los jugadores que se fueron a la selección fue lo que les ha costado trabajo, pero tenemos siempre una banca de canteranos que nos va a llevar siempre adelante. ¡Voy a universidad! ¡Voy a universidad! ¡Voy a universidad! No va a ser esa parte, buscar ser más certeros, pero también estar más atentos, concentrados de principio a fin, porque el equipo empezó bien en cuanto a atención, en cuanto a lo futbolístico, pero después una distancia nos cuesta el gol y remar contra el comienzo. Aquí no hay un jugador que sea el que destaque, mucho menos aquí en todo el equipo y en todo el equipo. Aquí en todo el equipo, aquí en todo el equipo, aquí en todo el equipo, aquí en todo el equipo. ¡Voy a universidad!